Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a La Buena Educación. Bien, el programa de hoy va a ser un programa más que especial, ya lo vais a ver. En esta primera parte vamos a hablar de música y vamos a presentar tres instrumentos porque queremos adentrarnos en el Conservatorio de Música de Cádiz para ir oteando poco a poco los instrumentos que allí se enseñan. Para ello tenemos el placer de tener en plató a tres de sus profesores que nos van a presentar tres instrumentos maravillosos. Tengo el placer de presentaros a Vicente Arnau y a Luis Miguel, que son profesores respectivamente de Oboe, Fagot y Clarinete. Muy buenas y bienvenidos. ¡Qué ganita tenía yo de teneros conmigo! Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a estar aquí en tu programa. Bien, bueno, nos resulta muy interesante porque son instrumentos muy poco vistos, muy especiales y que suenan muy bien. ¿Qué os parece si hacemos, si comenzamos esta entrevista hablando pues del Conservatorio, de la importancia pues de la música en la vida de las personas, qué es enseñar música como es y sobre todo también de vuestras trayectorias como profesores, ¿no? Contadme un poco. Vicente, cuéntame tú. Bueno, pues nada, la música podemos decir que forma parte de nuestras vidas, aparte de ser nuestra profesión. Y desde bien chiquititos nos iniciamos, en mi caso, yo vengo de un pueblo de Valencia, en una tierra en la que hay mucha tradición musical, en la que mínimo una banda por pueblo hay con muchos miembros de todas las edades, profesionales, gente amateur, y gira todo muy en torno a la música. Y de muy chiquitito me apuntaron como apuntan a todos los niños y niñas allí en los pueblos, a la banda. ¿A la banda de música? ¿O sea, comprendiste de manera natural? Bueno, asistiendo a clases en la escuela de la banda de música. Y nada, me ofrecieron el Oboe, que en su día yo no sabía ni qué instrumento era, y fíjate, sigue conmigo actualmente y me dedico a él. Así que yo encantado de ser profesional de esto y además disfrutarlo desde chico y lo que me queda por disfrutar. ¡Guau! Arnau, cuéntanos cómo llegaste a esto. Mira, yo toco este instrumento, que es el fagot, que es un instrumento que no es demasiado... Es precioso, por cierto. Es espectacular. Si podemos ahora verlo más detalladamente. Cuéntanos, Arnau. Nada, eso, que es un instrumento muy especial. Yo, de hecho, en mi casa son muy aficionados a la música. Yo empecé con el piano, pero sí que es verdad que en mi casa mi hermano tocaba el violín, tocaba en orquesta, y yo con el piano no podía tocar con ellos, yo quería de alguna manera poder tocar en la orquesta. Y nada, pues casualidades de la vida, vino un profesor de una orquesta cercana a dar clases a la escuela de mi pueblo y nos enseñó el fagot, me acuerdo perfectamente. Además tengo una foto del día que nos hizo una audición ahí en la escuela de música para enseñaros el instrumento. Nos hizo graznar esta doble caña, me acuerdo perfectamente. Porque esa doble caña es la que se introduce para tocar, ¿no? Claro, en el instrumento, exacto. ¿Si crees que la sople? ¿Qué? ¿La soplo? Sí, por favor. Mira, mira, mira. ¡Epa! Se aparece. Esto, ¿vale? Claro, con eso, tú fíjate, y después el sonido, después una cosa impresionante. Y nada, pues eso, vale, ya empezamos y a poco a poco, pues bueno, las cosas van viniendo solas y al final hemos terminado aquí en Cádiz y muy contento también. Bueno, Luis Miguel, presentanos tu clarinete, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo has terminado siendo profe de clarinete? En mi caso, igual que Vicente, empecé en la banda del pueblo, en la academia, en la escuela del pueblo y posteriormente, pues ya, cuando ya tenía la edad, los 8 años, era obligatorio, si estabas en la banda, era obligatorio tener que pertenecer a la escuela de música. Ah, claro. Entonces, nada, empezamos a estudiar, terminamos los estudios en el pueblo y yo me tuve que trasladar ya a Sevilla, a estudiar. Yo soy de un pueblo de Sevilla, de Morón. Ajá, de Morón. Qué bueno. Es que, claro, ¿y cómo es dar clases de un instrumento? Bueno, ¿qué beneficio veis que puede otorgar al alumnado enseñarle a tocar un instrumento, a dominarlo, a hacer música? Mira, beneficio, ay, perdón. Sí, sí. Beneficio, pues, destacar la sensibilidad. Toda la disciplina artística lo que hace es desarrollar la sensibilidad, entonces es lo más importante. Sensibilidad, en el caso del conservatorio, se lo pasan genial los niños porque, claro, tienen que estudiar, pero también tienen asignaturas grupales donde, bueno, participan todos, interactúan todos y hacen juegos y, en fin, se lo pasan bastante bien. Claro, porque, ¿cómo es la enseñanza en el conservatorio? O sea, supongo que habrá la típica parte teórica, ¿no?, de los primeros años, al menos cuando yo estuve en el conservatorio, era como la preparatoria, ¿no?, enseñar música y ya después el instrumento. ¿No? Contadnos, Arnau. A ver, el conservatorio son diez años, vamos a decir, diez cursos, con lo cual las etapas son muy distintas, ¿no? Nosotros enseñamos a niños desde los ocho años, en primero, y después, poco a poco, van avanzando. Y, claro, empezamos de una manera y terminamos de otra. Es muy diferente darle clase a un niño de ocho años que no a un adolescente de catorce, quince, dieciséis, ¿no? Y, por ejemplo, pues, para detallar un poco, empiezan con ocho años, con clase grupal de instrumento, que pienso que está muy bien porque así entre ellos, ¿no?, interactúan, interactúan, se retroalimentan. Y se pican. Se pican. Eso es muy guay. Sí, la verdad que es muy guay. Eso es muy guay. Pero que tiene mucho cuidado, que tiene mucho cuidado. Que sí, no, ¿por qué, por qué? ¿Por qué? Bueno. Porque se puede picar demasiado, ¿no? Porque los piques pueden llegar demasiado serios. No se controla, se controla. No, hombre, ya. Pero que también ese pique, ¿no? Yo toco mejor, yo quiero tocar, ¿no? Es como que te da más motivación. La verdad que es bonito, sí. Hace que sea su mayor actividad al llegar a casa y tener la oportunidad de poder estar practicando con el instrumento para ir superándose, ir a la vez cogiendo más nivel y sentirse más útil con el instrumento. Y eso, y empiezan así, con instrumento y con lenguaje musical, ¿no? Vamos a decir, teoría. Claro, hay que dominar el lenguaje. Hay que dominar el lenguaje y sí que es verdad. Y las claves, las claves. Las claves y leer partituras. Sí. Hay que dominar el idioma, es un idioma nuevo para la mayoría. Y precioso. La verdad que es una buena aventura, pienso yo, el tema de la música. Y nada, empezamos así, ¿no? Asentando las bases, asentando un poco las bases también del amor por la música, que también es importante. Que el niño disfrute escuchando, disfrute tocando, aprecie lo que está haciendo. Y nada, poco a poco el niño va haciendo, poco a poco, sin enterarse mucho, un poco, asentando las bases también un poco del estudio personal, de lo que supone cuidar un instrumento, de lo que supone tocar un instrumento. La relación que se establece entre el instrumento y la persona que lo toca es algo muy especial. Y es como, llega a ser al menos la sensación que yo tenía cuando, porque estudié piano, os lo cuento aquí, que no nos oye de nadie. Era como una especie de mi momento, ¿no? Como un estado meditativo incluso, ¿no? De reflexión y de creatividad y como mi momento aquí, con mi instrumento y el mundo, ¿no? No sé, Vicente, ¿tú qué opinas? Sí, incluso muchas veces los instrumentos también van creando un poco la personalidad de los propios instrumentistas, de los alumnos. Ah, sí, eso es muy, muy, muy curioso. Nosotros vamos conociendo ya tanto al alumnado como a compañeros adultos que van entrando en una personalidad concreta según el instrumento que tocan. A ver, desarrollarme un poquito más, porque, por ejemplo, ¿qué tipo de personalidad? No sé, habría... Mira, normalmente los instrumentos de viento madera son más abiertos. Son más abiertos, ¿no? Son personas más abiertas. Más abiertas, eso es muy curioso. Sí que dicen, ¿eh? Que las personas que son profesionales de un instrumento en concreto son como personas más solitarias, ¿no? O depende del instrumento, como son tantas horas con... ¿no? Teniendo que tocar... ¿Eso es una falacia o tengo algo de razón? Bueno, yo creo que tiempo a solas echamos porque hay que estudiar, pero del mismo modo estamos estudiando con el ansia de podernos juntar con el resto de compañeros y hacer música en conjunto, que al final es lo que más nos gusta. De hecho, es lo que me pasó a mí de chico. Yo de chico quería tocar con gente. Claro. Y por eso, y bueno, y piensa que, a ver, son instrumentos que individualmente tenemos un repertorio, lógicamente, hay unas obras para estos instrumentos, pero donde disfrutamos de verdad es tocando en pequeños grupos o sobre todo, pues eso, la orquesta sinfónica, la banda sinfónica. ¡Qué maravilla! Eso es una pasada, bueno, además con la tradición que hay también aquí, ¿no? En la Bahía de Cádiz, de bandas, sí, bandas sinfónicas, bueno, hay muchísima gente que lo sabe. Claro, nuestra meta, perdona, nuestra meta era llegar a tocar en la banda. Claro. Al principio estás educando, yo recuerdo que, vamos, yo empecé llevando las carpetas en Semana Santa, las carpetas a los músicos. Yo no iba con instrumentos, yo iba con el cargado de carpetas y iba mandándole las carpetas para que cambiaran de partitura. Claro, la meta era llegar a tocar algún día en la banda. Claro, y fíjate dónde habéis llegado, ¿no? Oye, os tengo que decir que al final de, antes de irnos a Publix, hay una sorpresa. Yo digo que hay una sorpresa, así que no se me pueden ir. Yo creo que es el momento de presentar los instrumentos. ¿Qué os parece? Si, hombre, yo quiero que me los defendáis. Empezamos por ti, Vicente. Vale. Pues claro, Vicente, tú eres profe de oboe, en tus manos tienes un oboe, cuéntame las características, háblame del oboe. Bueno, pues el oboe es un instrumento aparentemente ya precioso, ya tiene un aspecto. Mira, si lo dejamos fijo, quizás lo podamos ver un poquito mejor y si no, ve contándonos, ve contándonos. Bueno, tiene unas dimensiones bastante cómodas. Es un instrumento que se toca, pues como muy similar a la posición que utilizábamos en el cole cuando tocábamos la flauta. Es un instrumento de viento que hay que soplar para hacerlo sonar. Y está compuesto por un cuerpo de madera con sus agujeros y sus mecanismos para cerrar cada uno de los edificios. Y una cañita. Una boquilla, ¿no? Una boquilla, bueno, más que boquilla, nosotros la llamamos caña porque el material en el que fabricamos este elemento es material de caña, de un cañaveral, es la caña común. O sea, no se puede ser más natural, ¿no? Y estoy teniendo un proceso de microcarpintería muy interesante que cuando la montamos y la hacemos sonar, pues conseguimos que suene muy similar a lo que estaba demostrándonos Arnau con el fagot. Sí, sí, fíjate. Tiene un sonido muy... Eso es lo que hace tocar la maravilla que sale de ahí. Claro, esto luego metido en el instrumento, pues prolonga esa vibración a través del tubo y produce sonidos como el ejemplo que os voy a poner ahora. Venga, por favor. Un ejemplo chiquitito. Que es... ¡Ay, no sabía poco, Flavio! De la banda sonora de la misión. ¡Qué maravilla! Como otras muchas bandas sonoras y muchas obras, solo tiene melodías preciosas y siempre... ¿Nos puedes poner otro ejemplo? Pues podría poner un ejemplo de, o que se me ocurra, por ejemplo, de un solo de... Bueno, de una obra de nuestro compositor gaditano, Manuel de Falla, del amor brujo, la danza ritual del fuego, que dice algo así, tocó un pedacito. ¡Qué maravilla! Desde luego es un instrumento muy especial, porque claro, yo que entiendo poco de estos instrumentos, porque lo mío era el piano y desconozco los entresijos de estas maravillas. Claro, veo ahí esas cositas de acero, ¿es acero o qué? ¿Cuál es el...? Bueno, esto es un metal con un baño. Es decir, se ve muy bonito, pero aparentemente es como de plata, pero es como, no sé decirte exactamente ahora, se es alpaca. Claro, es como una discordia concos, ¿no? Está ahí todo enrevesadito, pero... Sí, son unas piezas metálicas con unas almohadillas de corcho, que es lo que hace presión sobre los agujeros para ir cerrando el tubo y que vayan produciéndose los distintos sonidos. ¿Cómo es enseñar a tocar el oboe? Bueno, pues enseñar a tocar el oboe, como todos los instrumentos, es algo apasionante, porque ver cómo los niños desde cero, el primer día vienen y empiezan a soplar esta cosita y apenas saben cómo sujetarse la caña en la boca. A ver, la caña, mira. Esa es la caña. Esta cosita. A ver, ahí. Ahí. Hay que ver esa cosita tan chiquitita. Y que con el tiempo vayan cada vez sonando más bonito, más bonito, y lleguen a tocar melodías tan chulas, es apasionante. Y, bueno, ahí van, van saliendo oboístas y la gente va disfrutando de los instrumentos. ¿Cuántos alumnos y alumnas tienes? Pues, bueno, de oboe, este año puede haber como unos 10 o 12 alumnos, pero además, como damos más materias a parte del oboe, pues compartimos aula con estudiantistas de otras especialidades. Bueno, Arnau, presentanos ese fagot maravilloso, complejo. ¿Cómo es el fagot? ¿Qué tipo de instrumento es? ¿Por qué es bonito? ¿Cómo suena? Cuéntanos. Mira, como hemos dicho, es un instrumento de viento de doble lengüeta, parecida a la del oboe, pero un poco más grande. En verdad podríamos decir que es un oboe, es de la familia del oboe, pero un oboe más grande, por la necesidad simplemente de tener notas más graves. ¿Vale? Cuanto más largo es el tubo, más graves son las notas que produce. Si te fijas, nos fijamos en el tubo, sería un tubo doblado que baja por aquí, y aquí da la vuelta y termina ahí. O sea, imagínate, es como si fuera un oboe, un poco más grande, y de dos metros de... Que da la vuelta para arriba y para abajo. De dos metros de longitud. ¡Qué maravilla! Y un poco eso, nació un poco de la necesidad, ya en el siglo XVII, de tener un bajo, ¿no? Para las formaciones donde había instrumentos de doble caña, ¿no? Que a veces tanto podían ser populares como podían ser en la iglesia, también se usaba, ¿no? Para, eso, doblar los cantos. Y nada, este es el instrumento y el mecanismo es muy fácil. Igual que el oboe, destapamos, tapamos agujeros y con eso hacemos las notas. Ajá. ¿Y nos podrías hacer una demostración? Por ejemplo, una cosa característica es el grave. Ajá. De hecho, empezó, cuando empezaron los compositores del barroco, del clasicismo, Vivaldi, Bach, Mozart, empezaron usándolo para el bajo. Pero después descubrieron que en el registro medio, o en el agudo, el sonido también era muy bonito. Ajá. Y de hecho, ahora es donde el registro que más me gusta a mí del fagot es el registro más agudo. ¿Quieres que te lo...? Claro. Sí, ¿eh? Por favor. ¡Guau, qué bonito! Realmente es que tiene un sonido muy especial, muy especial y muy bonito. Y tengo una sorpresa, ¿eh? Ay, ¿qué? Mira, nosotros tenemos la suerte, y sí que es verdad, que es un instrumento un poco grande para los niños que empiezan de 8 años. Sí. Yo empecé con 12, y ya con 12 años me iba bastante bien, pero hay un instrumento que usamos, que tenemos en el conservatorio, que se llama fagotino, que es una réplica del fagot, pero a escala mínima. ¿Ah, es chiquitito? Sí, que es ese que hay ahí. Ay, pues, ¿qué te parece si lo...? Ay, sí, sí. Vale. Sí, y en verdad... Es lo mismo, pero más pequeño. Ajá. ¿Y suena igual? Bueno, no igual, igual. Suena un poco más agudo, ¿vale? Más agudo. Sí. Pero nos sirve porque los 2, los 3, los 4 años que están los niños con el fagotino, 2, 3, después pasan al fagot y la adaptación es muy fácil. Ajá. ¿Vale? Porque ellos ya saben poner las manos, ya saben soplar en la caña, etcétera, etcétera. Y sonaría así, no sé. ¿Vale? Etcétera, etcétera. ¡Qué guay! Y esto es un fagotino. Y solo quería decir una cosa, que en el centro, en el Conservatorio de Cádiz, tenemos la suerte de tener 4 de estos en préstamos, les prestamos a las familias, para que se lo puedan llevar a casa, o sea que cuando empiezan no hace falta comprar el instrumento. Claro, esa información es relevante y está muy bien que la digamos porque... Bueno, si quieres, lo comentamos después con más calma. Claro, estupendo, pues qué maravilla, ¿no? Bueno, Luis Miguel, cuéntame tu clarinete. Muchas gracias, Hernado, yo de verdad estoy flipando con estos 3 instrumentos que conocía muy poquito. Háblanos del clarinete. El clarinete, bueno, es más visto que el oboe, claro. Pertenece también a la familia de los vientos madera y constan de 5 partes. Campana, cuerpo inferior, cuerpo superior, barrilete. Y a diferencia de mis compañeros, yo tengo que tocar con una boquilla porque mi caña es una caña simple. ¡Uló! Claro. Esto por muchos que no son, no vibra. Es muy simple, no tiene dos para que... No, entonces tengo que colocar la boquilla que tiene una apertura de algo más de un milímetro. Sí. Por donde pasa el aire, hace vibrar la caña, posteriormente se produce el sonido. Claro. Tiene una textura muy amplia desde los graves y suaves hasta agudos y podría llegar hasta estridente. ¿Hasta estridente? Eso es los graves y luego con los agudos. Así que tiene un registro. Todo lo que quieras, todo lo que quieras. Todo lo que quieras, ¿no? ¿Y qué es para ti enseñar ese instrumento? Pues ten en cuenta que llevamos toda la vida, prácticamente toda la vida con el instrumento. Entonces es como una prolongación de uno mismo. Claro, dominio supremo ya, ¿no? Oye, ¿os habéis permitido crear? Porque cuando uno tiene un conocimiento ya más... O sea, cuando tú dominas el instrumento, ¿no os has dado la cosilla de, pues ahora voy a hacer yo una cosita? Perdona, ¿eh? Pero claro, a mí se me ocurre lo primero y reacciono ahí. Crear, estamos creando constantemente. O sea, en realidad... Ahí sí, 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 tienes toda la razón. Es que en cuanto a falta de creatividad no la echamos de menos, al menos yo. ¿Te refieres a componer alguna cosa? Sí, vale, perdonadme. No, no, no. No he dicho la palabra exacta, justo, componer. Y además es muy bonito que lo comentes. Lo podemos comentar en el conservatorio, aparte de estos instrumentos o de los otros, de las 24 especialidades. Después, más adelante hay un camino que es el de la composición también, ¿no? Que se les enseña a los niños a componer, ¿no? Y eso es muy interesante. En cuanto a nosotros, yo hace tiempo que no compongo, pero bueno, yo toco un poco el piano también. Y cuando tenía 14, 15, ¿quién no? Sabiendo música, ¿quién no ha compuesto canciones? Claro, de amor, ¿no? ¿Quién no ha compuesto canciones? ¿Quién no ha compuesto canciones? Como un paso doble, vamos a decir, para fagot y guitarra. Y después lo estuvimos tocando ahí. O sea que también damos espacio para eso en el conservatorio. No sé, vosotros sí habéis compuesto. Bueno, yo con 20 añitos, 19 años, hice mi espinito de compositor e hice una marcha de protección. Y está grabada, así que... Pero ya está, ahí quedó. Ahí quedó. Mis aspiraciones compositores que se quedaron ahí. Y alguna capilla, ¿no? Y alguna capilla, también. ¿Misen y tú? Que estás muy callado. No, lo mismo, todos hemos tenido la inquietud de probar, ¿no? A ver qué sale de nuestro lápiz. Y nosotros nos hemos animado o bien a escribir o incluso de forma espontánea a tocar directamente algo de nuestra creación. Pero claro, llamarnos compositores es un poquito... Atrevido. Atrevido. Demasi atrevido. Bueno, pero atreverse la vida y la vida hay que atreverse, si no... Bueno, nos atrevemos a tocar que ya nos quita tiempo ya. Ya, 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 entiendo. Para ir terminando y antes de mostrarles la sorpresa que os van a hacer, ¿por qué aprender música? Para las personas que nos están viendo, ¿por qué? Bueno, aprender música, en definitiva, vivimos en una sociedad en la que la música nos envuelve allá donde vayamos. Cualquier actividad que hacemos, estamos siempre con la música. Sin ella nos faltaría mucho de la vida. Y el hecho de aprenderla a través de cualquier instrumento y de una forma arreglada, pues hay mil estudios que han probado y hayan demostrado todos los beneficios que nos aporta la música, tanto a nivel de sensibilidad, de disciplina, en la forma de combinar los estudios musicales con los... Disciplina, eso es muy importante. La memoria, la memoria, habilidades numéricas, espaciales, vamos, un sinfín de estudios que hay que avalan los beneficios y por encima de todo eso la diversión que es. Que uno se lo pasa a bomba. Que nos lo pasamos nosotros bien trabajando y los niños aprendiendo y, vamos, es indiscutible que no es una mala opción. Arnau, ¿qué es para ti la música? Uf, hombre, mira, es un espacio donde estar tranquilo, donde crear, donde conocer, donde compartir. La verdad que el otro día me decía un alumno, un alumno adulto que también tenemos, que es suerte, que es medio, que es suerte venir al conservatorio. Porque, en verdad, estamos en contacto con la música. Somos unos afortunados de trabajar en ello, de poder compartirlo. La verdad que sí, después no te voy a engañar. Quiero decir, hay trabajo por nuestra parte. Tú sabes, con el que has tocado el piano, sabes lo que supone para ti. Y muchas horas tocando el instrumento. Pero eso también, esta cosa de equivocarse y ver cómo evoluciona. Y ver, yo recuerdo cuando iban los dedos y decías, madre mía, es como magia. Magia. Es la satisfacción de que te salga algo que has practicado, que has estudiado. Después es un reto también estar enfrente del público. Guau. Tocar en público. Bueno, son muchas cosas. Y hacer disfrutar, ¿eh? Uf. Hacer disfrutar. O hacer que algo se remueva por dentro de alguien. Yo supongo que eso debe ser increíble, ¿no? ¿Tú qué opinas? Que ten en cuenta que es como si fuéramos poetas. Nosotros estamos intentando hacer poesía con la música. Claro. Entonces, claro, tú quieres ver que la gente le dé el pellizquito y que diga, qué bonito. Y estamos hablando de ondas nada más, ¿eh? Que son ondas que llegan al oído y dicen, pero están muy bien colocadas. Muy bien hechas esas ondas. Bueno, pues yo creo que es el momento de prepararnos porque vamos a tener la suerte de que estos tres grandes nos van a tocar una pieza en exclusiva para la buena educación. Y para que escuchen cuán maravillosos son estos tres instrumentos por separado y unidos. Bueno, pues para finalizar vamos a interpretar un trío para esta formación, un trío de cañas del compositor francés Georges Auric. ¡Gracias! 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 Y vamos a comenzar esta segunda parte con ese buen sabor de boca para hablar de un tema que nos parece muy importante. Estamos a tan solo 15 días de cerrar este proceso de matriculación para que las familias apunten a su hijo, a sus hijas en la enseñanza pública. Queremos hablar en esta segunda parte de las bondades de la escuela pública, de ese proceso de escolarización y por qué hay que apoyar la educación pública que tiene de bueno y sobre todo de ese proceso de escolarización para tratar este tema que nos parece muy interesante y seguro que madres y padres estaréis muy atentos y atentas para la información que aquí vamos a ofrecerles. Para hablar de ello, tenemos el placer de tener a Carlos Gentil, de la Liga Galitana de la Educación, en esta sección tan bonita de Escuela de Familia. Efectivamente. Y a Patricia Rodríguez Martínez, de la Coordinadora de la Escuela Pública Flampa. Bueno, ¿por qué es importante, por qué es buena nuestra Escuela Pública? Ahí vas tú, Patricia. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, bienvenido, que nos da la bienvenida, disculpadme. Igualmente. ¿Por qué es tan importante la Escuela Pública? ¿Por qué es buena? ¿Por qué hay que cuidarla? Es buena porque la Escuela Pública es integradora. Trata a todos los alumnos a la Luna por igual, da igual su situación económica, su situación familiar, el barrio donde viva, eso da igual. Se tratan a todos los niños por igual. Los profesores han pasado un proceso de selección, también llamadas oposiciones, no te va a quedar así, si son durísimas. Sí, espera. Yo las he pasado. Yo. O sea que están preparados. Sí, sí, tras una oposición, evidentemente, se certifica la preparación del profesor. Bueno, tratan a cada alumno, ¿sabes? Intentan darle a cada alumno su parte, a ver si lo explico bien, que si algún alumno tiene necesidades... Con equidad. Claro, hay una necesidad educativa especial, se tratan de una manera, además, muy potente, muy buena en la Escuela Pública. Y eso es una verdad como un templo. A que en la buena educación no paramos de enseñar cómo los centros educativos públicos atienden la diversidad, las necesidades educativas especiales. Yo dije de ello. De una manera magistral. Pero además, no solo eso, sino además, es equitativa, ¿verdad? O sea, a cada uno le da lo que realmente necesita. O sea, el que menos tiene, se le da más. Al que más tiene, se le pide que colabore con el que menos tiene. O sea, que realmente la escuela... Y de hecho, doy fe de esa integridad y de esa necesidad educativa especial, porque mi hijo tiene necesidades educativas especiales. Bueno, das fe, o sea, tú lo vives a diario. Sí, yo doy fe, sí. No le ha faltado nunca ningún especialista. Siempre han estado ahí al pie del cañón. Las familias que tengan niños con necesidades educativas especiales pueden estar muy tranquilas de que su hijo o su hija va a estar bien atendido en la Escuela Pública. Después, una escuela que es gratuita, ¿no? Desde que entran en infantil hasta bachillerato. O sea, no van a tener... Eso es importante. Claro, no van a tener el problema, a lo mejor, que tienen en otras escuelas o en otros colegios o centros, que cuando llegan a bachillerato se dan cuenta de que ya tienen que pagar. Claro. En la escuela gratuita, en la escuela gratuita, digo, en la escuela pública eso no pasa, porque es gratuita. Claro. No hay que pagar cuotas, ni te van a venir con, no, mira, es que hay que pagar esto o aquello. Porque todos esos gastos están cubiertos. Claro, claro, que lo pagamos con nuestros impuestos. Claro. Sí, pero las escuelas concertadas o las privadas concertadas, como dice Patri, también están subvencionadas con fondos públicos. O sea, deberían de tener el mismo esquema de no cobrar nada a ningún alumno. Pero bueno, después vienen las actividades extraescolares, las cuestiones que se quedan al margen de lo que es la escolarización pura y dura y entonces te hacen cobros que muchas veces discriminan. Porque yo creo que quien no tiene se encuentra con problemas y con dificultades. Claro, en realidad es una manera discriminatoria. Al costar dinero, si tú no pagas, no puedes entrar. También tenemos centros que son bilingües, plurilingües. Porque están haciendo muchísimas actividades innovadoras, tanto de robótica como... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Justo. Ahí va, que no piensen que porque la escuela es pública está atrás. No, no, si bien es muy al contrario, de hecho, este programa se encarga de enseñar todas aquellas cosas que se hacen en nuestros centros educativos públicos de la ciudad. Proyectos educativos que son premiados, de hecho, los alumnos y alumnas que suelen obtener la nota más alta de la selectividad. De hecho, el año pasado fue nuestra María, a quien le damos un besito muy fuerte, del Instituto Cortadura. O sea que estamos diciendo que es una enseñanza de calidad, es una enseñanza integradora, que más cositas. Gratuita, hemos dicho también. Claro, y para todos los gustos y necesidades del alumnado. Eso es muy importante. Pues sí, y que no se va a mirar a ningún niño de manera distinta, que yo creo que eso es muy importante por venir de donde venga. Y digo yo una cosa, ¿por qué es tan importante defender la escuela pública formando parte de ella? Porque es que si no la, si no, formando parte de la escuela pública, si no la defendemos, es que se va a perder. La gente nueva de ahora, las familias nuevas no conocen a los centros que tienen enfrente de su casa. Y pasan por ello, hay familias que pasan por delante de centros públicos pensando que el colegio concertado, que está cuatro o cinco manzanas más lejos de su casa, va a ser mejor. Y es que no conocen el centro. Y nosotros que estamos dentro de la escuela pública, es bueno que le digamos a las personas que están ahora en edad, que tienen sus niños en edad de escolarización, que sepan lo importante que es que la escuela pública está ahí. Y que está ahí, que no tiene que tener miedo a decir qué nivel va a tener mi hijo cuando salga de ese centro. Porque, como hemos dicho antes, el nivel de enseñanza es muy alto. Y además es algo muy curioso, algo que nos encanta desde la buena educación, que la escuela pública ha hecho un bloque. Sí. Ha hecho un bloque. Y ha hecho un bloque maravilloso. Ha hecho un colectivo, o sea, un todo de una unicidad, que es la pública, en la que hay encuentros en los que se intercambian proyectos. ¿Queda mucho para ir más lejos, para alcanzar mayores proyectos? Lo público, es que lo público, verá, es proyecto de sociedad igualitaria. O sea, lo público es lo que defiende que todos somos parte de la misma sociedad. Y no hay discriminaciones de ningún tipo, ni por razón de raza, ni por razón de religión, ni por razón económica. O sea, lo público es lo que realmente defiende que todos somos la misma sociedad. Y yo creo que por eso, estando dentro de la pública, nosotros defendemos que hay que defenderla. Porque realmente esa es la, digamos, la función fundamental, ¿no? Es hacer una sociedad para todos, ¿no? Sí, sí, justo. Y todas. Ya sé, eso es así. ¿Cuáles serían los beneficios de la pública? Vamos a hablar por derecho de cuáles serían estos beneficios. Porque hemos dicho que, claro, el profesorado pasa unas pruebas específicas, ¿no? Esas oposiciones que no son fáciles y ya les digo yo, me he presentado un par de veces y tú también, ¿no, Patricia? Quiero decir, o sea, hay una certificación de formación del profesorado. ¿Qué más cositas? Hombre, yo creo que primero, también lo dijo Patricia antes, ¿no? Aquí no hay discriminación de ningún tipo. O sea, las diferencias, las discapacidades o las irregularidades están tratadas con el mismo cariño que se está tratando a cualquier otra persona. Indudablemente, yo creo que también lo ha dicho Patricia, efectivamente. O sea, lo ha dicho Patricia, el nivel de innovación que tiene la escuela pública ahora mismo es muy fuerte. O sea, realmente está haciendo grandes cosas y la existencia de la coordinadora ha facilitado todavía más los proyectos comunes. La coordinadora, la creación de este colectivo que ha levantado aún más los centros educativos públicos de la ciudad, os habéis unido haciendo una cosa muy, muy, muy interesante y muy potente. Es una cosa imparable ya, ¿eh? La verdad es que se necesitaba. Sí. Es cierto que en los últimos años ha dado un cambio radical para arriba, ¿no? Enseñar, abrir los centros educativos para que las personas vean todas aquellas cosas que se hacen ahí. Otro de los beneficios es que es gratuita. Hemos apuntado antes que no hay diferencias en economía, ¿no? Eso es importante para crear una sociedad igualitaria y sin discriminación de ningún tipo. No hay donaciones ni nada de eso, ¿no, Carlos? No, no. No hay, efectivamente, no hay, digamos, cobros de ningún tipo en ninguna escuela pública. O sea, en las escuelas públicas todos los alumnos tienen los mismos derechos, todos los alumnos tienen las mismas posibilidades y la actividad que se hace en la escuela pública es para todos. O sea, ahí uno puede participar o no en determinadas actividades, pero no por cuestiones de economía, sino por cuestiones de que le gusta una cosa o le gusta otra. Pero, indudablemente, nunca porque tenga un coste o porque realmente pueda discriminarse a nadie, porque va a tener una actividad que le da un poder o le da un valor que no tiene otro. También garantiza la convivencia entre religiones y creencias, ¿no? Siempre desde una sociedad acofesional. Sí, en teoría la escuela es laica, pero bueno, tenemos religión dentro de la escuela, pero bueno. Claro. Bueno, la escuela debería de tener mucha más, digamos, laicidad en el sentido, no de religión, sino de eso, de que la escuela tiene que ser al margen de... Bueno, o si se da religión desde un punto de vista cultural, porque una de las bases de nuestra cultura fundamental son esos costos sagrados, ¿no? No, no, tú no puedes evitarlo. Es decir, que se atiendan a todas las religiones, porque afortunadamente en España ya tenemos muchas culturas, afortunadamente, ¿no? Pues sí. No, no, además no entenderíamos el arte si no entendiéramos que tenemos una sociedad religiosa, ¿no? Porque las iglesias son arte, la mitad del arte que tenemos, la pintura, la escultura y demás, proviene de esas religiones, etc. Y además, fíjate qué cosa, ¿no?, hacía tantos siglos, ¿no?, esa escuela de traductores de Toledo, ¿no?, donde estaban judíos, árabes y cristianos en absoluta armonía traduciendo los textos, ¿no?, para dejarnos ese legado maravilloso. Bueno, eso es algo de agradecer. ¿Qué más cositas podemos decir de la pública para entrar en el tema de la escolarización que nos resulta muy importante? ¿Alguna cosita más que apuntar? La variedad, yo creo que la variedad, ¿verdad?, que alguien puede buscar un proyecto determinado y tiene la escuela pública que le puede ayudar a tener ese planteamiento. Hablábamos antes de innovación, igual, o sea, hay escuelas que hoy están trabajando por proyectos, hay escuelas que están trabajando con el famoso classroom este que es lo de inverso, o sea que, bueno, yo creo que realmente hoy las escuelas públicas te ofrecen cualquier posibilidad, posiblemente a un poco más de distancia o menos distancia de tu casa, pero en Cádiz ya sabemos que se puede llegar andando a todos lados. Sí, damos dos carreras y estamos San Fernando. Efectivamente, o sea, que por eso creo que la variedad que hay yo creo que es importante y es bueno conocerla, vamos. Bueno, una vez que hemos hablado de las bondades de nuestros centros públicos, de nuestra escuela pública a la que hay que defender y cuidar mucho porque es necesario, bueno, entramos en el proceso de escolarización que nos queda nada, nada, dos semanitas, apenas dos semanas para que culmine este proceso de escolarización. Bueno, Carlos, porque claro, hablamos un poco del calendario y de qué va el asunto, si ponemos en pantalla ese calendario de escolarización, introducimos el tema de una manera, ahí lo tenemos, tenemos ahí ese calendario que, bueno, del 1 al 31 de marzo, pues cuando se abre el plazo de presentación de solicitudes de acción. Previo a eso, los centros han presentado cuántas plazas escolares tienen de cada uno de ellos, para que los padres y las madres sepan dónde pueden acceder, porque claro, no solo hay plazas en tres años, que es lo que empieza la escolarización obligatoria, sino lo hay en todos los cursos, puede haber dos plazas, puede haber cinco, puede haber cuatro. ¿De cuántas estamos hablando para esta escolarización? Yo en Cádiz diría que sobre unas mil, mil y algo plazas, en España, digo, en Andalucía, 88.000 plazas me parece que salen a escolarización, o sea, el problema es que, por ejemplo, el año pasado, las plazas no se agotaron en Cádiz, o sea, nos sobró casi un 30 o un 35%, más que de natalidad, de jóvenes, el problema es que la ciudad no acepta que los jóvenes tengan posibilidad de vivir en la ciudad, porque no tienen posibilidad de vivienda, no hay posibilidad de trabajo. Ni posibilidad de vivienda, ni posibilidad de trabajo, la vivienda está carísima. Entonces no hay hijos menores. Bueno, la única cosa que le podemos ver positiva es que del año pasado a este, la natalidad ha bajado muy poquito. Muy poquito, ¿no? Muy poquito. ¿Hay que animarse? Pero es que sí, los niños son alegría. Desde aquí animamos, sí. Desde aquí animamos. Que es un proceso muy bonito. ¿Quién tiene que participar en el proceso de escolarización? Bueno, indudablemente todos los alumnos que entren con tres años, o sea, la enseñanza obligatoria empieza a los tres años, y eso obligatoriamente tienen que solicitar plazas. Ya después, los que vayan a cambiar de centro, los que vayan a pasar de privado a público, los que, por ejemplo, los que no hayan hecho infantil de tres a seis años tienen que pedir plaza en primaria, o sea, tiene distintos, digamos, personas que tienen que solicitar, pero obligatoriamente los que tienen tres años, porque la escolarización se hace obligatoria a los tres años actualmente. Y esos todos tienen que pedir plaza. Digo yo una cosa, ¿dónde tengo yo que, imagínate, yo quiero matricular a mi niño, a mi niña, ¿dónde tengo que echar la solicitud? ¿Y cuántas solicitudes puedo echar? Matricia, tú o yo, como tú quieras. La solicitud, el centro, o bien que te quede más cercano a tu vivienda o a tu trabajo. Pero también, bueno, si tienes otro centro, siempre público, que te apetezca más, ¿no? Claro, que puedes pedir la solicitud y hacerlo. Pero ojo, una sola solicitud. O sea, se pueden poner hasta cuatro o cinco centros, me parece, en la solicitud, pero una sola. Porque más de una solicitud te deja fuera del sistema. O sea, y eso te lleva a la lista de espera. O sea, solo cuando las plazas se resuelvan, tú podrás participar. Mientras, te han dejado fuera del sistema. Más de una solicitud te sacas del sistema. Vaya, porque esto de las puntuaciones según la proximidad, ¿cómo puedo conocer los centros con los cuales puntúo yo más, por ser más próximos? En los enlaces que hemos puesto, yo creo que hay una dirección que te permite mirar los centros. Ahí está, muy bien. Ahí tenemos los enlaces de interés. Explícanos, Carlos. Indicaciones para saber el centro que puede corresponder. Ahí tienes la dirección en la que tú puedes... Mira, Carlos, ¿qué te parece? Vamos a comentar por qué son estos enlaces de interés. Bueno, el primero es la secretaría virtual, porque tú puedes presentar la solicitud, como ha dicho Patricia. Sí. En un centro público físico, tú llevas tu solicitud en mano y te la reconoces, o bien hay una secretaría virtual donde tú puedes hacer la solicitud a través de internet. Y esa es la dirección en la que tú puedes pedir la dirección. Debajo tienes cuáles son los impresos que se pueden también sacar por internet, o en tu impresora en tu casa, o en cualquier ONG, o en cualquier espacio donde tú puedas tener acceso a una impresora, sacar las solicitudes y bien llevarlas físicamente, o bien escribirlas y mandarlas, digamos, virtualmente. Muy bien. Después, el otro esquema es la herramienta para autobaremarte. O sea, es complicado, porque el baremo para la escolarización tiene muchos puntos. O sea, entonces, cuentas que tenga hermanos en el centro, cuentas que tenga algún pariente o alguna discapacidad, cuentas que tenga una proximidad en el centro, cuentas la renta o la, digamos, la renta económica. O sea, cuentan muchas cosas. Hay más, ¿eh? O sea, yo no me las sé todas, pero vamos, no me las tengo. Y ahí hay una página donde tú puedes autobaremarte. Tú vas poniendo cuáles ha sido tu renta, cuántos hermanos tienes, cuánto es tal, y te dice cuántos puntos tienes como tal. Hay un problema o una ventaja en Cádiz, eso se mire cada uno como quiera, que solo hay o Cádiz interior o Cádiz exterior. Todos los centros de Cádiz exterior, o sea, hablando de Puerta de Tierra hasta Cortadura, tienen la misma puntuación, 14 puntos. O sea, esa es la máxima. Y si tú te quieres ir al Cádiz interior viviendo en el Cádiz exterior, entonces sí tienes 10 puntos, no tienes 14. ¿Vale? O sea, entonces eso es una ventaja y un inconveniente, porque claro, una ventaja en el sentido de decir que te da una amplitud de posibilidades, pero el inconveniente es que, bueno, al final no discrimina nada. O sea, tú puedes estar viviendo con un centro al lado de tu casa y te echan, porque hay quien tiene otras puntuaciones y como todo el mundo tiene la misma proximidad, pero al final no vale para nada. Claro, justo. Entonces, bueno, ahí está que eso hay quien lo defiende y hay quien no lo defiende, pero esa es la realidad que tenemos. Opiniones muchas, ¿no? Efectivamente, todas las que quieras. Todas las que quieras. Claro, ¿cuándo se bareman los méritos de cada uno para obtener o no una plaza? ¿Y qué es lo que puntúa? O sea, hemos hablado de algunas de las cosas, pero ¿cómo va eso? Bueno, eso, todos tienen una puntuación que va establecida. En la solicitud te vienen, digamos, todos los puntos que son baremables y en función de los que tú tienes, pues tiene una puntuación. ¿Vale? Solo se barema si hay más peticiones que plazas escolares. O sea, si hay menos demandas o menos solicitudes que plazas, no se barema. Todo el mundo entra automáticamente. Solo se barema cuando no cabe todo el mundo en la petición que ha hecho. Entonces, cuando se tira de puntuaciones y cuando hay empate, se hace un sorteo entre las plazas que quedan para cómo resolverlo. Vamos a poner de nuevo ese calendario de escolarización, porque claro, ahora lo vamos a ver en pantalla, ahí vemos que hasta el 31 de marzo se pueden presentar esas solicitudes de admisión. Bueno, ya en abril se publica esa baremación, ¿no, Carlos? Hasta el 18 de abril tienen los centros para presentar la baremación ya realizada, siempre que haya habido más demandas que ofertas. Claro, justo. Hasta mayo es el trámite. Tú puedes reclamar si no estás de acuerdo con la baremación que te han hecho y el sorteo público se hace a partir del 16 de mayo para los empates que hablábamos antes. Después se publica ya definitivamente la resolución el 17 de mayo, el 26 se da la publicación del listado de adjudicaciones de plaza ya concretamente y del 27 de mayo al 26 de junio tú puedes presentar recursos de alzada, reclamaciones, etc. La matrícula, y eso también es muy importante, en primaria infantil es del 1 al 8 de junio, ese es el plazo, uno no puede ir el 10 de junio e intentar matricularse, ni antes del tal, igual los de secundaria que lo tienen parece que es del 1 al 11 de julio. Del 1 al 11 de julio, plaza de matriculación en secundaria y bachillerato. Oye, y si se me cumple el plazo, si se me ha pasado, si se me ha olvidado... Pues estás en reserva, o sea, nadie se queda sin plaza. O sea, todo el mundo tiene derecho a una plaza escolar, o sea, no hay posibilidades que te dejen fuera del sistema, pero desde luego lo que sí te dan es lo que otros no hayan pedido y quede sobrante. Claro, vale. O sea, que los plazos son importantes en ese sentido, en que tú pierdes tus derechos si no te pones, digamos, las pilas para poder hacerlo en el momento en que te corresponde. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. Hemos hablado de esa escolarización, que los plazos pues ya en muy poquito tiempo se cierran, que matriculeis a vuestros hijos e hijas en la escuela pública. También han quedado muy claros los beneficios, ¿no?, de nuestra escuela en Cádiz. Tenemos la suerte de tener unos centros educativos excelentes, con un equipo docente y directivo de primer nivel, lo sabéis porque veis la buena educación y aquí vienen siempre. me gustaría que animarais a la gente para ir terminando. Patricia, Carlos, ¿qué diríais? Pues yo diría a la gente que confíe en la educación pública, que confíeis de verdad, porque, o sea, coloquialmente dicho, se lo curran y se lo curran muchísimo. Y se lleva... La labor del docente no termina a las dos, a las dos y media de la tarde. Yo conozco, porque estamos en la coordinadora y con Flampa y tal, se llevan el trabajo a casa y piensan cómo... Desde aquí damos fe. ...cómo pueden mejorar la calidad de estudio de los alumnos, cómo hacer que esos alumnos se interesen por la educación y que quieran seguir estudiando y que no dejen los estudios. Y eso para mí es muy importante. Que tratan a esos alumnos como hijos propios. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y yo creo que es que se forma una familia, y no solo en un centro, sino también hay que darse cuenta que... Y bueno, y decir también a las familias que no tengan miedo, porque sé de familias que llevan a los niños a los centros privados concertados, porque desde que entran en tres años hasta que salen en secundaria o en bachillerato están en el mismo edificio. Decir que no tengan miedo de entrar en una escuela pública y saber que cuando están en primaria están en un centro y que cuando pasan a secundaria cambian de centro, porque así al cabo... También hay esa cosa puente, ¿no? De visitar en otro centro. Claro, pero aparte lo único que tienen que pensar las familias es que simplemente cambian de edificio, porque los alumnos que estaban antes con sus hijos están en el otro centro. Claro. Que lo único que hacen es cambiar el edificio. Y porque es inclusiva y hay una atención a la diversidad maravillosa. Y la inclusión es algo muy importante desde chiquititos y desde chiquititas. Ese trabajo duro que se hace. Quería decir que la escuela pública además está en todos los barrios. O sea, verás que tú estás en tu entorno, que tú puedes participar de tu comunidad de vecinos, de tus compañeros de juego externo. O sea, que es un lugar de convivencia mucho más, digamos, igualitario que puedan ser en otro tipo de centro. O sea, yo creo que eso es importante. Es muy importante. Patricia, Carlos, Carlos y Patricia, muchísimas gracias. Bueno, este es nuestro segundo programa en esta Escuela de Familia Maravillosa, esta colaboración y la buena educación, que tenemos tanto gusto de teneros en plató. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A vosotros. Y viva la pública, ¿eh? Pues sí. Y que viva. Que no se nos olvide. Que viva muchos años, ¿no? Que dure muchos años y que yo lo vea. Bueno, pues vamos a terminar esta segunda parte del programa pues ofreciéndoos un vídeo maravilloso porque este fin de semana esta presentadora tuvo la oportunidad de acercarse a la Plaza de San Antonio porque el Colegio Carlos III hizo una actividad con profesores, con profesoras, con chicos y chicas para daros a conocer este maravilloso centro. Vean. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos, hemos traído el colegio a la plaza. Es una manera de contarle a la gente de la ciudad que muy cerquita de esta plaza, en el Colegio Carlos III, está abierto también el periodo de escolarización y estamos abiertas a que lleguen todos los niños y todas las niñas de la ciudad que estén todavía pensándose dónde matricularse. Así que, bueno, hemos traído un pedacito del colegio, estaba el discopatio, están los murales, las tizas, han venido profesorados, familias, los niños y las niñas, de manera que podamos explicarle a cualquier familia que tenga interés en saber cómo es el cole, qué ambiente hay, el profesorado, explicárselo de primera mano. Aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!